¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y yo quiero ir con el soldado Si estás enamorado en memoria Ya no tienes que cuidarme Porque yo ya te he sabido que tus besos faltan Que tus promesas vivan con dolor Eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo ya te he sabido que tus besos matan Porque yo siempre he sabido que tus besos faltan Que tus promesas vivan con dolor Y eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir No te vas, no te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir No te vas, no te vas Yo perdí batallas por lo que aceptarte Y no eres fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Y eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso No te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Yo te vas, no te vas No te vas, no te vas Serguiendo por estar peor ¡Gracias!